UPMG, con el apoyo del ITD UPM y además pues este seminario, Seminario de Transformación Digital de la Sanidad, con este seminario inauguramos el ciclo de seminarios de la comunidad UPMG de este año, de cuyo contenido y detalles pues iremos informando por los diversos canales de comunicación de la misma. Bueno, cuando hablamos de transformación digital de la sanidad pues no nos referimos únicamente a un proceso de transformación tecnológica, estamos hablando realmente de cambios en el modelo de atención sanitaria basados en ofrecer nuevos procedimientos de acceso al sistema de salud por parte de los ciudadanos, una nueva forma de organización de servicios de salud, más centrados en el paciente, llevamos décadas hablando del tema de hacer atención centrada en el paciente, enfocados a procesos asistenciales y en una nueva estructura, hospital, atención domiciliaria, primaria, estas cosas también podemos comentarlas, ¿no? Lo que no hay duda es que hablamos de unos cambios en los modelos de provisión de los servicios de salud que consigan atender con una mejor calidad, un menor coste, más eficiente a una población cada vez más envejecida, pluripatológica, con enfermedades crónicas y además en un contexto en el cual tenemos un aumento de la esperanza de vida. Si hablamos de algunas cifras en España podemos decir que más del 40% de la población tiene algún tipo de enfermedad crónica, estos pacientes crónicos implican pues el 80% de las consultas en atención primaria, suponen el 60% de aquellos de los ingresos que se producen en los hospitales y pueden llegar a suponer el 70% del gasto sanitario en España. Si hablamos además de una situación de, bueno, para 2050 pues podemos hablar de que el 38% de la población española tendrá más de 60 años, con lo cual estas cifras pues veremos cómo van a seguir aumentando. Bueno, pues este es un poco el objetivo del seminario, reflexionar sobre la necesidad de abordar esa transformación, ahora digo de la sanidad, quito la palabra tecnológica, es algo que comentaremos, desde en el fondo la implantación de cambios en los modelos de salud actuales, ahora sí utilizando la tecnología hacia esa salud más digital, incorporando nuevos profesionales sanitarios, nuevos profesionales tecnológicos, interdisciplinares que conozcan los dos mundos, el mundo de la medicina y el mundo de la tecnología, algo en el cual pues la Universidad Politécnica de Madrid tiene mucha experiencia, igual que otras en España, y precisamente pues incorporando todas esas nuevas herramientas para realizar esa transformación digital con el objetivo último, ayudar a mejorar la calidad del sistema sanitario y su sostenibilidad futura. Bueno, pues para analizar y reflexionar sobre todos estos aspectos, pues tengo el privilegio, tenemos el privilegio de contar con dos grandes expertos, dos grandes personalidades en todo este ámbito, desde el punto de vista clínico, pues al doctor Julio Mayor, que es catedrático de cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, director médico del Hospital Clínico San Carlos, buenos días Julio. Buenos días Riquet. Y después tenemos a Sergio Muñoz, que es el director de Innovación, Salud Digital y Tecnologías Emergentes de FENIN y coordinador de la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria. Buenos días Sergio. Buenos días Enrique, buenos días Julio. En primer lugar, agradeceros pues vuestro tiempo, vuestra disponibilidad, vuestra generosidad para compartir vuestra experiencia con todos los asistentes. Y bueno, lo que os pido, lo que vamos a empezar es, bueno, que nos contéis desde vuestro punto de vista cuál es vuestro planteamiento. Cómo veis este concepto de transformación digital de la sanidad, su necesidad, cómo creéis que es la situación actual en España, quiénes son los actores principales, nos vemos en un contexto y bueno, por supuesto tendremos que hablar en algún momento de la pandemia que sigue estando ahí y que ha estado durante mucho tiempo afectando a precisamente a todo el mundo clínico, tecnológico, a las empresas que representan en este caso también Sergio como director de Innovación en FENIN. Así que le doy la palabra al doctor Mayor y cuando quieras pues puedes empezar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Primero de todo, gracias por la invitación a participar en este seminario para hablar de transformación digital y hacerlo además en compañía tanto de Enrique como de Sergio. Es un reto contextualizar lo que supone la transformación digital o la transformación de los sistemas sanitarios y me gustaría primero poder plantear cuáles son los grandes problemas para los que se transforma un sector. Transformar no es informatizar, no es digitalizar, es abandonar un determinado modelo y adoptar otro. La tecnología es solamente la herramienta. Los seis grandes problemas que afectan a nuestros sistemas sanitarios son comunes a cualquier modelo. Da igual que sea el modelo Bismarck de seguridad social como en Alemania o en Francia, un modelo más beverage como el Reino Unido, España, aunque nosotros mantenemos cierta parte de modelo de seguridad social como Francia o Alemania, los funcionarios, aproximadamente seis millones, mantenemos un modelo de muface de seguridad social, no un modelo de sistema nacional de salud, y los Estados Unidos, incluyendo Estados Unidos que no tiene un modelo sanitario. En cualquier caso, los seis grandes problemas que compartimos todos y que deberíamos resolver con una transformación digital del sistema sanitario son primero la enorme y no justificada variabilidad en calidad y en calidad y resultados. Es decir, no sabemos quién obtiene los mejores resultados después de llevar a cabo intervenciones diagnósticas y terapéuticas. ¿Quién trata mejor el cáncer de mama? ¿El Hospital Clínico San Carlos o el Hospital Gregorio María? ¿Quién obtiene los mejores resultados en el tratamiento de la disección de aorta? ¿El Hospital La Paz o el Hospital Clínico San Carlos? No lo sabemos. Estamos en el siglo XXI y seguimos sin conocer cuáles son los resultados y, cuando nos conocemos, por qué se produce la variabilidad con pacientes de las mismas características. El segundo gran problema que tenemos que resolver es el daño que se produce como efecto adverso de nuestras intervenciones. Ninguna intervención sanitaria es inocuosa. Todas tienen efectos positivos, pero también negativos. Y el problema está en que utilizar muchos recursos a veces nos lleva a no generar más beneficios y sí más efectos adversos. De manera que el diferencial entre el beneficio y el daño disminuye. El tercer gran problema es el desperdicio. El desperdicio de recursos haciendo cosas que no sirven absolutamente para nada. Para esto han surgido iniciativas en el Reino Unido, en Estados Unidos, Choosing Wisely, Do Not Do, en España No Hacer, pero seguimos anclados en la evolución de la transformación, de la revolución industrial. Básicamente lo que dice esta transformación, la revolución industrial, es que más es mejor. Y eso en sanidad no es correcto. De hecho, puede ser que sea peor. Y utilizamos recursos en hacer cosas que no sirven absolutamente para nada. Los desperdiciamos cuando podríamos dedicarlo a cosas que tienen impacto real en la salud de nuestros conciudadanos. El cuarto gran problema es la inequidad. Sobrediagnosticamos y sobretratamos a quien menos lo necesita e infradiagnosticamos e infratratamos a quien más se beneficiaría. ¿Qué ocurre? Que solo escuchamos a aquellos que se quejan más, no a los que no vienen a nosotros. Cuando llegan a nosotros las personas con menos recursos o que están más lejos, es demasiado tarde. El quinto gran problema es la falta de prevención. Prevenimos poco y prevenimos mal. La COVID-19 es un ejemplo de nuestra dificultad para manejar la prevención, pero esto no solo ocurre con infecciones virales, también ocurre con enfermedades crónicas que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y el sexto gran problema es la despersonalización. La despersonalización tanto de los pacientes como de los profesionales. Y esto ocurre porque negamos la agencia y negamos la experiencia de las personas. Imponemos conocimientos que son transitoriamente válidos, imponemos tecnologías que son transitoriamente válidas y negamos la capacidad a la persona que tiene una enfermedad para autónomamente decidir sobre aquello que quiere conseguir. Por tanto, la transformación digital solo tiene sentido si podemos abordar esos seis problemas con tres grandes innovaciones. Primero, el modelo de negocio. Si no cambiamos el modelo de negocio, da igual la tecnología que desarrollemos. Porque seguiremos haciendo una digitalización de la producción industrial de servicios sanitarios. Por tanto, debemos abandonar el modelo de negocio. Y no me refiero a público o privado, eso es otra cosa. Que viene descrito en el Talmud y que sigue en vigencia en el siglo XXI y que dice el paciente da dinero al médico, quizás se cure, quizás no se cure. Lo segundo que tenemos que cambiar en lo que tenemos que innovar es en la cultura, en la manera en que organizamos nuestros sistemas que están construidos a base de reduccionismo científico en silos de información y de conocimiento que hacen que no se produzca el mayor beneficio para el paciente, sino que cada uno de nosotros actuamos de la manera más autónoma posible, no centrada en el paciente, centrada en nosotros mismos. Además, tenemos una cultura que toma decisiones no basadas en datos, sino en experiencias, en la interpretación que cada uno hacemos de la realidad que nos rodea. Y necesitamos empezar a desarrollar una cultura que permita tomar decisiones basadas en datos y que además esa información esté disponible para que el usuario final del conocimiento, que es el paciente, el ciudadano, tenga herramientas para poder interpretar esa información y de manera compartida con los profesionales sanitarios, en eso se llama decisiones compartidas, poder seleccionar la mejor opción para cada uno de ellos. Finalmente, necesitamos tecnologías, tecnologías digitales, todo es digital hoy en día, que nos ayuden a, con un nuevo modelo de negocio, una nueva cultura, crear herramientas que ayuden a la toma de decisión de gestores para generar valor de asignación de recursos, a los profesionales para maximizar el valor técnico y finalmente a los pacientes para conseguir el mayor valor personalizado y poblacional. Por tanto, nuevo modelo de negocio que pasa de la producción del servicio a la generación de valor, nueva cultura para una nueva organización de los sistemas sanitarios y finalmente una tecnología que nos facilite convertir todo esto en lo que se denomina salud 5P. preventiva, predictiva, participativa, personalizada y poblacional. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Julio. La verdad es que, bueno, has enmarcado muy bien, efectivamente, esos seis problemas, esos cambios desde el modelo de negocio, cómo realmente hay un cambio, una necesidad de cambio de cultura, lo hace más cultura. Me parece un término muy adecuado y has planteado el rol de la tecnología. Le damos paso ahora a Sergio para que un poco él también haga su planteamiento sobre la temática. Muy bien, muchas gracias, Enrique, por la invitación y también gracias a la UPM por dejarnos estar presentes hoy representando a Zenin. La verdad es que Julio lo ha puesto complicado. La ecuación ya tiene muchos grados de libertad como para añadirle ahora nuevas variables que van a dificultar todavía más su solución. Pero por daros algunos otros datos que yo creo que también consolidan esta visión que aportaba él, desde Zenin y ya en el año 2016 realizamos un análisis de situación que yo creo que es como se deben afrontar los problemas para encontrar soluciones que nos permitan ser sostenibles en el medio y largo plazo. Y ese análisis que hicimos de la situación en el contexto de la transformación digital junto a otras organizaciones como en este caso AMETIC y SEIS exponía una serie de dificultades o de áreas en las que había una mejora bastante clara y con un recorrido bastante también claro a la hora de mejoras, a la hora de afrontar mejoras. Por un lado, obviamente nos encontramos ante un reto de financiación. Fijaos que hablamos del año 2016. Por el camino hemos sufrido circunstancias que a todos nos son conocidas y ahora mismo también nos encontramos en un marco de financiación que parece claro en un periodo corto de tiempo, pero no es tan claro en un periodo que va más allá del 26. Cómo hacer sostenible todo lo que se va a desplegar en este periodo del Next Gen. Por otro lado, también observábamos que había mejoras claras en cuanto a la gobernanza en el marco institucional dentro de lo que podríamos consolidar el modelo de relación entre Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas, sobre todo orientado a la compartición, a la gestión del dato, a esa interoperabilidad de la que siempre hablamos. Problemas también ligados a la formación tanto de los profesionales de la industria como de los profesionales sanitarios. Y, por supuesto, como hablaba también Julio, pues temas relacionados con la incorporación de nuevas tecnologías que vengan a mejorar los procesos. Siempre insistimos, y esto es un mantra que teníamos ya en la unidad de innovación, ¿verdad? La tecnología no es la solución. Lo que verdaderamente aporta es ese nuevo modelo del que hablaba Julio de un nuevo modelo de negocio basado en valor, basado en procesos, e intentando identificar cuál es la mejor tecnología en cada caso para que eso sea una realidad. Y, por supuesto, hablábamos también de datos en el año 2016. Datos clínicos como activo estratégico, como activo para medir, como activo para usarse desde un punto de vista secundario, para usarse desde el punto de vista del desarrollo de nuevos productos, de nuevos servicios, que se puedan desplegar en modelos de colaboración público-privado después en los sistemas sanitarios. Y, por supuesto, también los mencionaba hasta el principio, problemas, Enrique, relacionados sobre todo con el incremento de la cronicidad, con el aumento del envejecimiento y, como también mencionaba Julio, con el imparable crecimiento del gasto sanitario conforme van apareciendo nuevas demandas de servicios. Si os fijáis, bueno, pues ya hemos pasado a un mayor grado de libertad en la ecuación que no hace otra cosa que complicar esa resolución. A partir de este marco de análisis, lo que desde el sector nos propusimos es llegar a un mejor entendimiento de las distintas situaciones, de las distintas realidades de las comunidades autónomas a través del desarrollo de lo que nosotros hemos denominado como informe de madurez digital. De manera que hemos analizado en la primera versión de este informe en el año, publicado en el año 2020, cuatro pilares fundamentales como son los servicios digitales dirigidos a pacientes, aquellos que están también dirigidos a profesionales, no solo estamos hablando de la historia clínica electrónica, por supuesto, hablamos de un tercer pilar que tiene que ver con las infraestructuras, es decir, todo aquello que da soporte al despliegue de estos nuevos servicios y por supuesto el cuarto pilar que tiene que ver con la explotación de los datos y de cómo somos capaces de aprovechar el valor de los datos para mejorar tanto desde el punto de vista de la eficiencia en los sistemas, en los modelos organizativos y en la provisión de servicio, como, por ejemplo, también aprovechar ese dato, como os decía antes, de cara a labores de investigación o de cara a desarrollos de nuevas tecnologías. Dicho esto, pues, como bien dice nuestro presidente del sector de salud digital, Luis Fajer Bonilla, quien he visto conectado entre los asistentes, a los que somos de EGB, pues, sacar un 3 en un examen era deficiente. Pues, esa es la situación que teníamos en el año 2020. Un 3 sobre 10 puntos, pues, lo que nos permite es afirmar que todavía nos queda un largo recorrido y para que os hagáis una idea de forma más clara, en cada uno de esos cuatro pilares, pues, en pacientes teníamos aproximadamente un 2,3, en profesionales un 4,2, en infraestructuras una cifra similar y donde peor estábamos en el año 2020 era en sistemas analíticos con un 19 aproximadamente de media en todo el estado. Luego, es verdad que había algunas comunidades autónomas un poquito mejores, o mucho, pero sí muchas por debajo de ese nivel medio. Sistemas analíticos que de alguna manera también hubiesen sido fundamentales a la hora de abordar los efectos de la pandemia desde el punto de vista de la provisión, desde el punto de vista de la gestión de una manera quizá distinta que, bueno, no estábamos en disposición de evaluar porque no teníamos esos sistemas pero seguramente de una manera distinta por lo que comentaba también Julio, ser capaces de medir. Si es cierto que con la pandemia hemos visto cómo distintas comunidades autónomas han ido mejorando en esa transición hacia nuevos modelos basados en esta transformación digital, en la provisión de servicios, en nuevas infraestructuras, estamos desarrollando ahora mismo la segunda versión de este informe en conversaciones directas con tanto los fíos de los servicios de salud como los directores generales de servicios sanitarios y salud pública y sí que vemos como os decía muchos avances favoritos también o esperamos que así sea por el marco financiador que va a permitir este crecimiento pero insisto que este crecimiento gracias a este marco financiador lo que tenemos que ser capaces es de asegurar la evolución como cualquier tecnología necesita evolucionar nos estaremos haciendo un flaco favor si desplegamos muchísima tecnología aprovechando estos fondos si no somos después capaces de evolucionarla mejorarla sostenerla y sobre todo adaptarla a lo que comentaba Julio cambios en cuanto a la cultura de las organizaciones en cuanto a la necesidad de los pacientes de las nuevas generaciones no solo aquello de lo que hablamos en cuanto a la cronicidad y el envejecimiento sino las necesidades de las nuevas generaciones respecto a la provisión de servicios dentro del Sistema Nacional de Salud y por supuesto tener de forma muy clara cuál debe ser esa estrategia para los próximos años esa estrategia que nosotros también hemos abordado y trasladado a las distintas administraciones en base a la creación de un proyecto al que hemos denominado transformación del Sistema Nacional de Salud a partir de la economía del dato donde intentamos de alguna manera consolidar una visión mucho más amplia de lo que significa el despliegue de tecnología estamos apostando por tanto por un incremento en la IMAX de Masi Tecnológica en favorecer el crecimiento de la industria nacional en este contexto y por supuesto también engarzar toda esa nueva cadena de valor con unos nuevos procesos asistenciales una nueva forma de aprovechar también la tecnología dirigida a ese cambio cultural y por supuesto también como decía Julio enfocado a esa perspectiva de la que siempre hablamos que es el paciente y que debe ser el centro sobre el que siempre hablamos también pero que parece que nunca llega Muy bien muchas gracias Sergio pues yo creo que la verdad es que habéis hecho unas ponencias que me han parecido muy interesantes muy claras también en lo que sería efectivamente cuál es esa situación actual desde el punto de vista bueno como decía Julio no es tanto desde el punto de vista clínico sino de lo que es la realidad por otro lado cuál es el apoyo la ayuda todo lo que está el sector de tecnologías sanitarias que es bueno que es fundamental la industria es quien realmente al final pondrá en valor todo lo que está esa tecnología se está desarrollando por parte de los equipos de investigación por parte de todos esos equipos interdisciplinares y también pues bueno partir de como decías del dato pues qué mejor que conocer cuál es realmente la análisis cuál es el estado de la utilización de esas tecnologías de la digitalización y ese esfuerzo de FENIN ha sido pues también muy importante bueno yo creo que con todo esto vamos a intentar pues eso hablar entre nosotros yo os pido que también podáis haceros preguntas vosotros dos es decir o sea yo encantado en que así hagan pero entre los tres como queráis y después también daremos la voz a todos los asistentes que son de todo tipo yo también he estado mirando y os agradezco mucho también vuestra presencia y por supuesto abiertos los digamos todo lo que son las preguntas para que podáis hacer preguntas a los asistentes directamente cuáles creéis lo habéis intentado abordar pero bueno vamos a intentar concretar cuáles creéis que son los retos los retos principales desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista organizativo y ponerlo en el orden que queráis para que de verdad se produzca este cambio y ahora digo cambio y no tengo por qué hablar de transformación digital sino transformación de la sanidad porque algunos aspectos que ya ha comentado Julio de ese cambio de modelo de negocio desde servicio a valor de ese cambio cultural bueno eso implicará entonces cambiar lo que son los hospitales los hospitales siguen siendo los mismos del siglo XIX y no digo que al principio y todo lo que ha sido el siglo XX siguen siendo exactamente idénticos no sé Julio si estás de acuerdo conmigo en la forma de organizarlo etcétera has hablado de los silos de información esto afecta a los silos afecta a la formación médica los profesionales sois totalmente autónomos como estáis diciendo y resolvéis cada uno vuestro problema y la cooperación y la colaboración es un aspecto importante y desde el otro lado si vemos también efectivamente pues todas las tecnologías que de verdad puedan ser importantes pues bueno dejo caer esto de los espacios nacionales de datos de salud hablar del value based healthcare hasta qué punto eso es implantable en España y cómo bueno no sé cómo veis si quieres empiezas tú Julio cuáles son para ti en todo esto los retos principales desde el punto de vista organizativo tecnológico y después le doy la palabra a Sergio me cogí un papel para resumirlos los retos son el dinero el poder y la tradición básicamente una transformación de este modelo esto está muy bien descrito por Maquiavelo hace mucho tiempo un cambio de este calibre supone cambiar los flujos de poder y el poder hasta este momento está por mucho que digamos está en los profesionales sanitarios y particularmente en los médicos no se ve claramente cómo esta transformación va a dejarnos después de haberlo sufrido tanto por el poder que tiene la relación médico-enfermo que ha sido siempre una relación basada en la asimetría de conocimiento y por tanto una enorme una enorme diferencial de poder segundo cuál es el modelo de negocio dime cómo me pagas y te diré cómo trabajo nos siguen pagando por actividad por tanto cuanta más actividad mejor si nos pagarán por resultados cuando yo pregunto a los estudiantes de medicina que por qué incluso a mis compañeros a vosotros por qué os pagan a mis compañeros entonces todo el mundo dice que nos pagan por mejorar la salud por curar enfermedades no, no, no nos pagan en España por venir 1600 horas al hospital o al centro de salud esa es por lo que nos pagan por si nos pagaran por resultados por mejorar la salud de la gente mediríamos los resultados y nos pagarían por eso pero no no nos pagan por eso entonces primero es el modelo de negocio y la pregunta fundamental eso de pasar de la actividad al valor es ¿van los políticos a hacer ese cambio? ¿quién va a ser la palanca para el cambio? eso podemos hablar después segundo es el poder la relación es muy asimétrica ahora mismo nosotros somos el gurú pese a que estamos en el siglo XXI y hay mucha ciencia detrás somos el gurú de la tribu y nuestras palabras siguen teniendo una enorme influencia en cómo se organizan tanto los sistemas sanitarios como la sociedad en general y dejar eso es complicado porque no sabemos cómo vamos a salir de todo esto y finalmente la tradición él siempre se ha hecho así a mí me enseñaron de una determinada manera tengo unos mapas mentales montados para esto y cambiar es un esfuerzo en contra de mis propias creencias porque los seres humanos tenemos una característica bastante definitoria la mayoría no todos pero la mayoría y es que creemos que lo que creemos es cierto y eso es muy difícil de cambiar porque nos pasa a todos nosotros todos nosotros creemos que lo que creemos es cierto y abandonar lo que crees para asumir otra cosa en la que no crees nos supone una disonancia cognitiva extraordinaria y esto es lo que vivimos habitualmente en los sistemas sanitarios hay algunos que son innovadores y son capaces de cuestionarse si lo que creen es cierto pero la mayoría no lo hacen y vencer esa inercia es extraordinariamente complejo finalmente cualquier transformación duele las transformaciones duelen la reconversión la reconversión de los astilleros dolió Uber es una transformación pseudo digital duele hay que preguntárselo a los taxistas la pregunta es ¿estamos dispuestos a que el sistema sanitario sufra más de lo que está sufriendo en estos momentos con el riesgo que eso supone para algo muy valioso para los ciudadanos que es no su salud sino su enfermedad esas son preguntas que tendremos que abordar yo te diría Julio yo te diría Julio que además no es tanto que sepamos que no va a doler sino en cuánto va a doler porque sabemos que los cambios siempre duelen más en los cambios organizativos que implican después también tecnología pero no es solo una cuestión como tú decías quizá de un cambio organizativo a nivel profesional en este caso a nivel de los profesionales sanitarios sino también es un cambio dentro de las de los servicios de salud dentro del modelo de compra y adquisición de las innovaciones tecnológicas dentro de cómo se deben pensar en el futuro las profesiones que también a esto se refería Enrique ayer sin ir más lejos tuve la oportunidad de dar una charla para alumnos de medicina una asignatura optativa en el contexto bueno pues de inteligencia artificial e imagen eso ya es un cambio pero es un pequeñísimo cambio de algo que tenemos que afrontar que está ahí y que debe y que y que debe ser trasladado también a las a las administraciones para que ese dolor sea el menor posible si no la ola nos pasará nos pasará por encima desde nuestro punto de vista la traslación de ese cambio a cómo se debe implementar desplegar y analizar el valor de la tecnología como os decía también implica que los modelos por ejemplo de compra hablabas tú de compra por valor Enrique los modelos de compra de innovación no reinventen constantemente la rueda cuántos proyectos hemos visto que analizan el ADN de la mosca si la tecnología ya hay hecha en el mercado lo que realmente sería interesante sería proveer de nuevos procesos donde esa tecnología se incluya y la que no esté desarrollada se desarrolle en un módulo de colaboración junto a aquellos que pueden aprovisionarla de una manera más rápida y más eficiente por ahí es donde nosotros pensamos que también hay que afrontar ese cambio en línea con todo lo que comentabas Póli Entonces teniendo de nuevo seguimos diagnosticando seguimos analizando como dice además precisamente uno de los asistentes cada vez seguimos teniendo más claro lo que ocurre la foto pero hay que estamos de acuerdo en que hay que cambiar hasta ahí no hasta ahí yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que hay que realizar un cambio porque todos estos puntos que estáis poniendo sobre la mesa que son magníficamente digamos expuestos analizados justificados tiene que haber cambio entonces la pregunta vuelve a ser es si ponemos el calificativo transformación digital es porque creemos o a lo mejor estamos equivocados que la tecnología tiene que tener un papel muy importante para llevar a cabo parte de los cambios que están ahí presentes otra cuestión es después y es la siguiente pregunta que aquí se hace y también estamos haciendo es quién tiene que hacerlo quién debe liderarlo y cómo debe realizarse entonces el reenfoco de nuevo en la pregunta hacia precisamente cómo hacerlo y el cómo implica efectivamente desde dónde tiene que realizarse este cambio de hecho pues en algún momento la pregunta siempre es tiene que venir de arriba tiene que ser top down va a ser boton up tiene que ser algo que esté completamente liderado por los responsables de los sistemas de salud o es algo que se tiene que hacer desde los propios profesionales los hospitales los sistemas de salud y ahora hablaremos también de otros nuevos profesionales dónde creéis que tiene que existir esa palanca de cambio que estaba diciendo Julio y de nuevo tiene un papel la tecnología para ayudar no lo tiene a lo mejor va a ser algo que todavía nos va a complicar la vida pero creo creemos pensamos a lo mejor como decía Julio a lo mejor creemos que lo nuestro que creemos es lo mejor que la tecnología tiene un papel y aparecen palabras como los servicios digitales la interoperabilidad etcétera ¿cómo veis todo esto? me lazo yo la transformación no va a venir desde dentro del sistema ni los políticos ni los profesionales vamos a apostar por una transformación lo que vamos a hacer son mejoras incrementales o intentar mejoras incrementales lo que nos va a llevar a una digitalización de determinados procesos que es lo que estamos haciendo ahora mejoras muy muy minoritarias que terminan por no solucionar esos seis grandes problemas que que plantea al principio de manera que vamos a seguir dedicando mucho tiempo a mirar pantallas que es a lo que nos dedicamos ahora mismo gran parte de los profesionales sanitarios yo veo dos posibilidades de cambio porque claro aquí todo el mundo es muy buen internista pero a la hora de amputar nadie quiere ser cirujo todo el mundo ve muy bien el diagnóstico es muy fácil diagnosticar es un ejercicio intelectual muy interesante pero alguien tiene que ponerse los guantes y amputar y nadie quiere amputarse ninguna parte del cuerpo porque le duele ni los políticos ni los profesionales las posibilidades de que esto se transforme vienen de dos áreas o bien los ciudadanos pacientes toman iniciativa y poco a poco tomando conciencia plantean que la evolución social hace insostenible un modelo sanitario como el actual y fuerzan a los políticos a entrar en acción los representantes de los ciudadanos son los políticos o aparece una disrupción total esto es muy bonito decirlo aparece una tecnología disruptiva que nos fuerza a todos a cambiar inevitablemente entonces para mí la única posibilidad de que se transformen las sanidades es o bien los pacientes y ciudadanos toman conciencia y presionan de tal manera que el sistema hay que cambiarlo lo cual no lo veo tan fácil o aparece una disrupción tecnológica que sin darnos cuenta nos obliga a ejecutar el cambio quizá y también en julio añadiría que esa situación de disrupción podría estar ligada a la disponibilidad de financiación como bien decías tú el mecanismo de desarrollo y aprovisionamiento de servicios es incremental ese mecanismo de desarrollo de servicios se acompaña en múltiples ocasiones de tecnología con lo cual hasta ahí podemos estar incluso alineados pero llega un momento en que el sistema deja de ser sostenible por otro lado nos encontramos con la falta de financiación por el incremento constante de acometer este gasto para financiación para hacer posible esa transformación lo que nos lleva a pensar en que una situación futura como decías tú también el ciudadano acometa la decisión de auto aprovisionarse de servicios por un tercero por una plataforma que gestiona la diabetes por una plataforma que gestiona la POC quizá ese sea el momento en el que se produzca esa transformación como suma de múltiples componentes a partir de ahí quizá estemos en ese nuevo paradigma que nos permita repensar cómo queremos acometer la transformación o cómo queremos pensar en ese nuevo sistema nacional de salud y cómo o cuál debe ser el papel de cada una de las organizaciones que toman parte en este nuevo diseño nosotros desde FENIN desde parte de la industria siempre nos manifestamos y estamos dispuestos a ofrecer nuestra máxima colaboración a las instituciones a las asociaciones científicas o sea por parte de las compañías por parte de la industria siempre va a haber esa mano tendida a este co-diseño del que siempre hablamos en ese modelo de colaboración público-privada pero obviamente y como tú también comentabas eso no deja ser parte de la ecuación pero no no es el todo que nos permita tener ese punto de disrupción del que hablabas Bueno fijaros que de nuevo lo que estáis comentando habláis efectivamente de los pacientes bueno los pacientes ya han hecho cambio parte del cambio en el fondo están forzando hasta los profesionales médicos a que actúen de una forma diferente los pacientes como siempre decimos están cada vez más informados lo cual no quiere decir que estén más formados pero eso está cambiando es decir si al paciente se presenta diciendo yo ya he analizado y he visto este estudio y entonces quiero que me traten de esta forma ya al profesional le forzamos a cambiar y el propio sistema igual porque claro llega el paciente y dice ya no me vale que me diga que es que no hay un oncólogo en este hospital que no es que yo sé que hay un oncólogo y además lo hace muy bien y además lo hace mejor este otro pero claro como dices tú como decías es complicado por otro lado la disrupción tecnológica claro está efectivamente asociada a la financiación pero bueno tiene que haber otras palancas de cambio y otras formas efectivamente de llevar a cabo o mejorar esa motivación o de introducir nuevos actores en el sistema y esa es la otra tema que os quería llevar en el fondo bueno tenemos la suerte de que tenemos unos nuevos profesionales y esos profesionales interdisciplinares que son bueno los ingenieros los ingenieros biomédicos que además tienen esa formación si entran en el sistema como están entrando si tienen la capacidad de ver y de conseguir que esa tecnología se utilice de una forma de colaborar de una forma diferente con la industria con los hospitales como veis vosotros el papel de esos nuevos profesionales y cual creéis que puede ser su aportación a todas estas dificultades de palanca porque los cambios sociales y profesionales si se producen se han producido como decíamos no es un problema hacer una reconversión industrial que normalmente tiene que estar absolutamente guiada y liderada pero hay incentivos los incentivos existen y eso se produce que es otra fórmula que también os digo pero como veis un poco el rol de los nuevos profesionales en este caso de los ingenieros biomédicos dentro del sistema de salud y también dentro de esos cambios necesarios que creo que todos estamos de acuerdo en ese diagnóstico hacia una transformación de la sanidad transformación digital como lo veis desde mi punto de vista resulta clave lo que no sabemos es como hacerlo porque yo no puedo contratar ingenieros biomédicos para el hospital Clínico San Carlos yo puedo contratar ingenieros biomédicos para la unidad de innovación pero no los puedo meter en plan esto tiene implicaciones muy importantes entonces importancia extraordinaria no ya si queremos una transformación digital sino simplemente si queremos funcionar hoy en día de una manera razonable no tiene sentido tener contratados pinches de cocina y no tener contratados ingenieros biomédicos pero yo puedo contratar en plantilla carpinteros y pinches de cocina y no puedo contratar en plantilla ingenieros biomédicos no existe esto ya es un primer problema no porque no porque no sea necesario conocimiento sino porque la legislación el procedimiento la burocracia hacía extraordinariamente complejo hacer determinadas cosas con lo cual tengo que incorporarlos de otra manera y cuando los incorporan de otra manera son muy valiosos para la organización los ingenieros biomédicos que están trabajando en la unidad de innovación en nuestro caso Sergio trabajó en tiempos pero hemos tenido una larga tradición ahora mismo son fundamentales para hacer análisis de datos por ejemplo para CardioRed que es una una organización de cuatro hospitales más primaria más en suma y su análisis de datos depende del funcionamiento de la unidad de innovación sin esas personas que tienen una no solo un conocimiento sino una capacidad de interoperar con gente que utiliza un lenguaje diferente que ya es un valor añadido su capacidad para entender los problemas de los clínicos sin ellos CardioRed no funcionaría como lo hace y damos asistencia aproximadamente a un millón de personas con problemas cardiovasculares entonces para la nueva organización es necesario el talento el talento de muchos diferentes profesionales que ven los problemas en 360 grados y trabajan en equipo para dar esa solución mi problema como hospital es que yo no tengo manera de contratarlo dentro de mi Sergio comenta y ahora te hago y ahora vemos como desde el punto de vista de la industria y como también reforzaba ahora Julio el talento siempre es diferencial en las organizaciones y es lo que nos permite como compañías pues es también competitivos a nivel de mercado ¿cuál es el problema que tenemos ahora? hay escasez de este tipo de, dejármelo decir así recursos no hay talento suficiente en el mercado como para cubrir la demanda actual y poder planificar de la forma más adecuada eficiente la demanda futura y sobre todo tener en cuenta también un aspecto fundamental y es ¿cómo somos capaces de retener a profesionales que están muy altamente cualificados que como os decía son diferenciales en este contexto si por ejemplo nuestros clientes finales que son las administraciones por ejemplo hablamos de esta manera las tarifas que bueno pues con las tarifas con las que jugamos son ridículas ¿qué provoca eso? el talento emigra eso es una cosa muy 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 clara y emigra a sitios donde ya no tiene que estar geográficamente en otra localización sino que ya puede trabajar desde Madrid para Silicon Valley trabajar con unas condiciones económicas y sociales que no podemos absolutamente cubrir y esto nos provoca que desmantelemos nuestros propios cuarteles de conocimiento para afrontar la futura estrategia la táctica y la operativa como país esto es un gran problema para la industria yo creo que es un gran problema para todos eso es un apunte muy importante la transformación digital también afecta a nuestras organizaciones y a nuestra industria es decir la transformación digital es que ha cambiado el modelo de negocio y el talento funciona independientemente de su localización física con lo cual generamos un problema adicional no solo es que el sistema sanitario no esté evolucionando como funciona el resto de la sociedad es que nuestra sociedad en general y me refiero en este caso a la española funciona con un modelo totalmente funcionarial que es justo lo contrario del modelo propuesto por la transformación digital entonces ¿cómo reconciliar necesidades de perfiles que vamos a ver yo puedo pagar como mucho 1500 euros ¿cuánto me dura a mí un ingeniero? pues no te lo voy a decir un ingeniero biomédico que hay tortas por contratarle en 300 partes del mundo es cierto que afortunadamente nosotros hemos encontrado un sistema por el cual ven un valor añadido a trabajar en la unidad de innovación porque acceden a ciertos proyectos esto es también una cosa importante la gente más joven no se mueve solo por el dinero la gente más joven pese a todo lo que decimos no se mueve solo por el tiempo se mueven por el valor del proyecto que propones y ahí es donde podemos durante cierto tiempo competir hasta que llega un momento en que perdemos pero sí que podemos y tenemos que pensar en cómo relacionarnos con las escuelas con la UPM en nuestro caso con la industria y con el sistema sanitario para montar un ecosistema que permita dar valor a los ingenieros biomédicos ofrecerles experiencias que les merezcan la pena pese a que durante cierto tiempo no van a ganar tanto como si se van a Google a ver en el fondo bueno pero bueno seguimos poniendo problemas pero vamos a intentar para no ser siempre tan no sé un poco más optimistas soluciones porque tú fíjate que decías fíjate Julio que tú tienes ahora varios roles y varias responsabilidades decimos no puedo hacer esto pero también eres el director médico del hospital pero no puedo hacerlo es que esto es como la ley dice que no puedo o sea no es lo sé y esperamos a que los políticos se adelanten los legisladores ante una necesidad social para cambiar la ley correcto eso es un poco el modelo que tenemos ante los problemas pero esto está claro que llevamos mucho tiempo hablando bueno cuando le vamos a poner cascabel al gato es decir hasta qué punto la demanda y la necesidad por parte del sistema sanitario por parte de los profesionales sanitarios por parte de la industria que lo tenéis todos y lo tenemos todos tan claro no dice ya para arriba y escala porque también los políticos lo dicen ya habla nuestro consejero de sanidad de la relevancia que hay en la Comunidad de Madrid de la ingeniería biomédica y de los ingenieros en general hablando además podemos ver mucho tipo de ingenieros no solamente el ingeniero biomédico ya lo dicen ellos pero no lo cambian y el pasado no cambian las plantillas el problema el problema es que claro que lo hablemos nosotros es lo normal el problema es que el que tiene que cambiar ni siquiera es el consejero el consejero no es más es el legislativo y las plantillas tienen que modificarse de manera acorde si no lo hacen tenemos un problema porque es que un mundo muy flexible se acompaña de una legislación nada flexible sí pero ahí hay aspectos del mercado laboral español que no vamos a comentar porque estaría fuera de este seminario sin ninguna duda pero bueno simplemente yo hay planteo que como todo que los cambios y esos cambios la disrupción tecnológica es una idea buena la que vamos en el fondo la que planteas y ya está ocurriendo en el fondo está ocurriendo el paciente hace de más a la información problemas de los hilos de información que tú planteas los resuelven la famosa palabra interoperabilidad y aquí hay también algunos asistentes que tienen mucha experiencia en esto y dicen bueno es que la tecnología sí está ayudando a hacer esos cambios realmente pero ahora hace falta que también haya profesionales que los ejecuten y bueno tenemos que seguir trabajando en la forma de hacerlo pero bueno el tiempo sigue corriendo yo quería también un poco ver si hay aunque bueno yo creo que lo hemos comentado a los asistentes que pueden hacer preguntas pero bueno yo ahora ya la hago directamente y si no también tengo alguna preguntita todavía aquí pendiente que me gustaría hablar con vosotros a ver ¿algún asistente se anima a lanzar alguna pregunta en el chat o en la parte de preguntas y respuestas? si no seguimos un poco comentando tenemos todavía a ver quedan todavía 12 minutos y yo creo que hay temas muchos temas en digamos en el candelero que seguro que nos van a interesar a ver aquí hay una pregunta de nuevo de Jorgo que dice que bueno que a ver está diciendo llegan con herramientas como y la pregunta ¿cómo hacer que los ingenieros biomédicos no parezca que llegan amenazando al personal y a los profesionales clínicos desde el punto de vista bueno como compitiendo en esa profesión ¿cómo? no no en nuestro hospital todo el mundo está encantado los ingenieros biomédicos vamos todo el mundo querría poner un ingeniero biomédico en su unidad no lo sienten como una amenaza en absoluto no lo ven lo ven como algo muy deseable el problema es que no tenemos la solución administrativa para poder ejecutar el deseo y este es el problema el problema es que la necesidad por parte de los clínicos está claramente identificada y no habría ningún problema el problema es cómo hacer esto operativo desde el punto de vista administrativo y ahí es donde tenemos el problema de hecho tenemos múltiples en la unidad de innovación tenemos múltiples proyectos en los que los clínicos van a relacionarse con los ingenieros biomédicos para solucionar y la demanda es prácticamente infinita mi problema es que primero no tengo manera y segundo si tuviera manera el sistema de remuneración hace muy poco competitivo el sistema sanitario en un mundo como el mundo digital estos son los dos problemas fundamentales nosotros lo hemos solucionado transitoriamente pero digo que tenemos que ser creativos porque no solo podemos ofrecer dinero podemos ofrecer valor el dinero no es solo lo que busca una persona y el valor es poder trabajar dentro de una organización sanitaria que tiene un propósito evidentemente de gran calado y de gran peso una vez que eso ocurre los ingenieros trabajan codo con codo nosotros tenemos múltiples proyectos en farmacia en medicina hospitalista en los que los ingenieros biomédicos y los clínicos trabajan juntos un problema de algoritmos un problema adicional que no hemos sacado es que los datos sanitarios son muy malos que no nos escuchen nadie muy malos porque los seres humanos mentimos mucho mucho y el 80% de los datos que se contienen en las notas clínicas de las historias clínicas electrónicas aquella famosa historia clínica el 80% probablemente no son mentiras no son originales y de esos un gran porcentaje son mentiras y ahí es el gran problema la crisis para la aplicación de algoritmos y otra cosa es interoperabilidad prácticamente cero así para es una oportunidad enorme es una oportunidad enorme la oportunidad tecnológica y del profesional y de la industria y de todo es enorme hoy si tenemos cosa que no teníamos hace 20 años hoy es la posibilidad es enorme pero pero ahora mismo no tenemos interoperabilidad entre un servicio y el de al lado no es sí y fíjate Julio que no solo es una cuestión de interoperabilidad desde el punto de vista técnico sino también desde el punto de vista semántico y organizativo que es algo que recalcamos de forma muy firme en nuestra reunión las tres las tres interoperabilidades hablamos de lo mismo o no hablamos de lo mismo entre un hospital y otro tenemos los mismos roles para poder abordar los mismos problemas con los mismos procesos son grandes son grandes problemas a los que nos enfrentamos no solo la cuestión técnica para hacer fluir el dato de un hospital a otro o de un servicio regional a otro no 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 son a mayores temas que están relacionados con cuestiones de interoperabilidad humana sí muy bien a ver yo os hago una pregunta esta el tiempo ya va llegando vamos a intentar cumplir lo más posible el horario así que os pido una reflexión rápida en principio un tema que conocéis muy bien PERTE de salud de vanguardia a ver vaya melón que abro ahora aquí a ocho minutos de acabar ¿cuál es vuestra valoración? ¿es una oportunidad? ¿es un reto? ¿una dificultad? si quieres empiezas tú digamos ahora Sergio a ver yo creo que es una oportunidad pero puede ser una oportunidad perdida si no la afrontamos de la manera correcta la primera cuestión que deberíamos hacernos es si realmente estamos ante una estrategia de salud digital o estamos ante un plan operativo financiado como os decía antes durante un periodo de tiempo y qué es lo que ocurre después de ese periodo de tiempo ¿vale? para mí una estrategia es tratar de identificar hacia dónde queremos llegar y con qué herramientas tenemos que contar para abordar los objetivos que nos planteemos pero en un periodo de largo o en un periodo de tiempo más allá de lo que significan tres o cuatro años porque como estamos viendo las variables dentro de la ecuación son muy diversas y muy complejas dicho esto siempre es mejor tener algo con lo que afrontar el problema que no tenerlo esto es así y si es verdad que se van a afrontar cuestiones cuestiones que tienen que ver con la digitalización de primaria cuestiones que tienen que ver con la digitalización en algunos campos de de la hospitalaria pero creo que también es preciso abordar como decía Julio el tramo del paciente de cómo va a ser el modelo de relación entre el paciente y el sistema que es ahí donde yo creo que está la madre del cordero por resumirlo de alguna manera y eso todavía creo que está pendiente en esta estrategia y en este parte Muy bien Julio si puedes así también de forma Yo no tengo tanto conocimiento como tiene como tiene Sergio al respecto mi impresión es que no se ha hecho el trabajo de fondo que es definir claramente la estrategia no solo desde el ministerio sino desde las comunidades autónomas recordad que todo esto está transferido y que requiere una coordinación muy importante a través del consejo interterritorial y hasta donde yo sé la participación del consejo interterritorial en todo este PERTE es la que es muy heterogénea por llamarlo algo por tanto a mí me da la sensación de que no sabemos muy bien hacia dónde vamos y podemos correr el riesgo de llegar de manera muy precisa al sitio incorrecto así que y que yo que he hecho en falta liderazgo no hay liderazgo sin ninguna duda efectivamente yo creo que conocéis bien la situación y yo también comparto con vosotros la opinión de que hace falta efectivamente liderazgo como tú decías hace falta coordinación hace falta y pensemos además que los recursos van a distribuirse en distintos ministerios que después hay que coordinar internamente a través de las comunidades el papel de la industria tendría que ser crucial y no tengo tan claro que se les esté escuchando de la forma adecuada y sin duda los profesionales sanitarios y también de nuevo a todo el campo de los profesionales interdisciplinares que antes hemos mencionado que sin duda pues bueno está ahí aparte no lo habéis mencionado de que la financiación bueno si ponemos por delante todo el resto de PERTE que tiene muchísimo más financiación que el de la salud yo creo que a la ciudadanía le costaría entender cómo puede ser que saliendo de una pandemia el PERTE de salud sea de los menos financiados de todos los PERTE que existen pero bueno eso es algo que también podríamos comentar más en detalle bueno yo creo que tenemos que ir acercándonos ya a la conclusión del seminario y ahora sí que de nuevo os hago pues bueno os hago una petición muy ya última que sería pues bueno hacer una reflexión final una frase final sobre todo el tema que hemos tratado lo más optimista posible a futuro sobre todo este complejo campo de la transformación digital de la sanidad la transformación de la sanidad con la tecnología como queráis llamarlo si quieres empezar tú Julio vale pues además para lanzar con una pregunta que hay sobre cómo están en otros países este tema pues países aparentemente más potentes como Alemania o Francia están mucho peores que nosotros porque su sistema es un sistema de seguridad social de provisión privada que hace muy difícil la estructuración los países nórdicos particularmente los más pequeños Dinamarca pues puede trabajar de manera mucho más interoperable más organizada el Reino Unido es muy heterogéneo y está casi como nosotros o sea cada uno como dice el tema aquí cada uno va lo suyo menos yo que voy a lo mío y cómo creo que hay que abordar esto creando ecosistema es imprescindible favorecer lugares de encuentro de conversación y de trabajo aprovechar la financiación europea para poner juntos a la academia me refiero a las escuelas de ingeniería a los bioingenieros a los clínicos y a la industria a la empresa para que en ese ecosistema seamos capaces de utilizar como palanca nuestro conocimiento para forzar la transformación digital Por mi parte y ligado a este último comentario que hacía Julio yo creo que ahora tenemos un momento un adecuado y tú bien lo sabes Enrique Julio también por supuesto en el que estamos abordando una verdadera colaboración entre la sociedad por ejemplo en este caso de ingeniería biomédica la parte de los sitios de investigación estamos trabajando por intentar descubrir nuevos como dijiste también antes nuevos nichos de negocio de forma colaborativa para poder explotar y que cada uno tenga un beneficio buscando un objetivo común por nuestra parte estamos consolidando este modelo de relación en distintas comunidades autónomas para buscar esos nichos de negocio que sustenten de alguna manera pues toda esta estrategia de cara al futuro y podamos incluir a ingenieros biomédicos como decía Enrique que podamos incluir la parte de investigación clínica que podamos incluir también por supuesto la parte de desarrollo industrial como factor también diferencial dentro de esta nueva estrategia de industria para nuestro país muy bien pues nada muchísimas gracias la verdad que yo creo que hemos tratado pues un tema muy interesante un tema que además es muy actual en el fondo analizado casi sintácticamente en todos sus aspectos se está quitando la palabra digital y poniéndola poniendo la tecnología donde tiene que estar conociendo bien cuál es el sistema sanitario viendo esos grandes retos de cambio que hay en el sistema sanitario viendo cuál es el papel de la tecnología cuál es el papel de la ingeniería y como también estabais al final diciendo pues viendo que en el fondo hay que crear nuevos lugares de encuentro entre todos los actores que realmente son capaces de crear ese ecosistema y de como decíais también de forzar esa transformación tenemos que convencer a nuestros responsables políticos que no hay otra forma de hacerlo como decíais también a los legisladores y ahí hay que trabajar conjuntamente eso es algo que como ya habéis mencionado se está realizando y eso es un poco lo que queríamos tratar en este seminario bueno la verdad es que expresar mi sincero agradecimiento por toda vuestra experiencia conocimiento tiempo para estar con nosotros a Julio Mayor y a Sergio Muñoz por supuesto también el agradecimiento a todos los asistentes el agradecimiento a la Universidad Politécnica de Madrid tanto en todos los aspectos organizativos a todas las personas que participamos en la comunidad de la UPM y bueno acabar pues este como os he dicho es el primero de los seminarios de este año de la comunidad y el siguiente seminario pues bueno con una invitación una invitación será el 14 de junio va a ser un seminario también muy interesante denominado la comunidad Elisa Health in the City como un ejemplo de colaboración interdisciplinar en la UPM entre distintas áreas áreas tecnológicas áreas de conocimiento pues para hablar de hospitales eficientes deshumanizados de prevención y desarrollo de contextos inclusives y también de salud digital y cuidado en casa así que bueno en este caso un plazo a participar en el siguiente seminario también será online el 14 de junio con ponentes muy digamos muy preparados y muy interesados así que muchísimas gracias muchas gracias de nuevo a los ponentes y a todos los asistentes por este seminario y bueno que tengáis muy buena tarde y muy buena semana gracias a todos muchas gracias a vosotros hasta luego gracias gracias y gracias 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 gracias